La personería de Bogotá interpuso una acción popular para evitar que el próximo alcalde, si se dispone a construir la avenida longitudinal de Occidente, pueda hacerlo, porque el alcalde Petro destinó parte de sus lotes a otros usos. Iván Serrano. Carolina, aunque ya hay lotes de la loa ocupados con llantas y carros inmovilizados, su destinación definitiva se definiría en una licitación que aún no se ha adjudicado. Para el personero de Bogotá, Ricardo Cañón es inoportuno y de mala fe que la administración de Gustavo Petro no haya avanzado en la construcción de la avenida longitudinal de Occidente y que ahora intente comprometer sus terrenos para el servicio de patios y grúas. Ahí hay una malquerencia, una cosa rara, como una especie coloquialmente de mala leche del alcalde con las personas que aspiran a sucederlo. Por esta razón, el personero interpuso una acción popular que pretende dejar sin piso los procesos contractuales que adelanta la administración distrital para entregarle la operación de patios y grúas en terrenos de la loa por los próximos dos años a un privado. La acción popular busca de manera urgente, de manera urgente, y ante la gravedad de la situación, que se ordene suspender de manera inmediata los efectos y todos los trámites precontractuales, contractuales y administrativos. La personería considera que de efectuarse este contrato, el próximo alcalde no tendría oportunidad de materializar la loa por encontrarse sus predios ocupados. En un periodo de cuatro años, solamente tendría dos o un año para hacer la avenida longitudinal. Cañón no descarta que su despacho abra una indagación disciplinaria a los funcionarios distritales que han planeado darle un uso diferente a los terrenos que han sido adquiridos para la construcción de la loa.